Ok, bienvenidos a la última parte del Blaster Master, vámonos al nivel 8 a enfrentarnos con el sapo mutante del intro, carajo. Esto sí es un último nivel, escuchen esa música, como si, que me va toda tétrica. Y las gráficas están bien chéveres, vea, como todo medio obvio, no sé, se me hace como al nivel orgánico a mí. A mí como células, algo así se me parece. Y están los pinchos, claro, los pinchos me persiguen a mí en todos los juegos, aquí hay que hacer este sacrificio para ahorrar unos dos minutos de camino. Ah, hay que dar una vuelta ahí en pendeja para llegar a esta puerta. Aquí se vamos a gastar todos los supermadres misiles dirigidos por aquí, allá que pepucha, si estamos aquí con el spider tanque. Hacemos todos los misiles y estamos en el último nivel. Este es el último nivel para el tanquecito, ya con esta habilidad ayuda mucho, aunque es engañosa. Ah, gracias, son puras puertas falsas, no las llevan a ninguna parte, llevan a trampas, a morir a una muerte segura. Y este nivel es bastante corto comparado con los otros, es relativamente corto, son solamente como 5 habitaciones, pero de todos modos es tan difícil. De todas las dos últimas, uy, ya van a ver, pues aquí hay que gastar aquí el motorcito obligatorio. Si no mueren, mueren aquí en los pinchos, listo el motorcito. Ojo con la, uy, casi me cae en la cabeza la hipocucha. La trampa asegurada, esa era la trampa asegurada de idea. Aquí hay que hacer otro sacrificio para ahorrarse 3 minutos de camino. Me juego con esto, que caiga en el piso. Uy, apenas se ve que la cae en el piso. Gusanitos. Eso, cuidado, esta parte es difícil. No es por arriba, es por abajo. Y eso saltico, aquí hay que gastar motor, la única forma es gastarse el motor. O no, vean, ah, no, esta primera parte. Esta primera parte sí se puede hacer desde la trepada, desde el techo de los spider tank. Esta, esa parte sí, pero esta no. Aquí se hay que usar, ojo aquí con este marido gusanito. No es más que los gusanitos me recargan la pela, sangre. Eso, ahí gasto un poquito. Así es que se pasa esto, carajo. Aquí hay total concentración, saltico. Ve aquí, vea la trampa aquí, vea, sí, como es de duro esto. Aquí tengo que usar los motores en la mitad del aire. Vamos, gastamos el tiro de 3, pero para los gusanos que van a salir aquí. Ay, gasté, pucha, lo gasté dos veces el motor. Ya no tengo para este, güey. Pucha, no puedo trepar por las paredes ni nada. Toca perder sangre. A lo bestia, mijo, hágale, a lo varoncito. Ay, que estos gusanos me reponen la sangre si son generosos y me la dan cuando la necesito más. Hágale. Saltico. ¡Uy, misil! Ese misil me está salvando la existencia aquí. Aquí, aquí hay que perder otra vez sangre. ¿Qué, hijo de pucha? Jerónimo, carajo, vámonos con Jerónimo. Puta, aquí otra vez perder sangre, pero estoy bien, estoy bien. Otra pérdida aquí. Ojalá que esto se desacabe. Uy, estoy mal de sangre, carajo. Vamos para los dirigidos. Listo. Oiga, y tuvo mucho éxito el video del Hurricane, el juego indie. Uy, tú, como ya tiene como 35, 34 comentarios. Wow. Yo no pensé que este juego iba a gustar tanto, porque está muy chévere ese indie. Pucha, es que los juegos indie pegan duro en YouTube. Aunque sea para la comida de nosotros, nos gustan mucho los juegos indie. Como el... El Kite Story o el IWanabe. IWanabe sí que pega duro, carajo, por acá. ¿Hay alguna referencia de Blaster Master en algún IWanabe? Yo quiero saber eso. Debería haber, alguien debería hacer alguna referencia de Blaster Master. Voy a hacer referencia a todos los juegos buenos. Ope, misil dirigido, eso. Ay, ya, no tengo motor, ¿qué tira ahí ese man? Eso, llegamos aquí, ni problema, caigamos a lo... ¡Lo ves, te casi caigo en la mina! ¿Estamos dirigidos aquí? Ninguno medio P. Izquierda o derecha. Mmm, izquierda. Y si era por aquí, ya me acordé, hombre. Hace tiempos que me voy a este nivel, hombre. ¡Pero años! Eh, Ave María. Es como el intestino de chura, me parece. ¿Aquí? O con el esqueletico de la mierda. ¡Homoncito! ¿Me da ese gusanito rojo, qué? La P, le tengo que coger esa P. ¡No, pero me tiene más gusanitos! Ay, huepucha, se está complicando bastante, bastante. ¡Ese manjero de arriba, mira! Misil, misil. Ya murió, listo. No puedo llegar arriba, no puedo coger esa P, pero en todos modos ya. ¡Ay, lo maté! Y se venía, ahí se venía. Otra P para la sangre. Y pues, eso está como complicado. Se metió a esos gusanitos rojos de la mierda. ¡No se vaya! ¡Y vuelve! ¡Ay, me tira a otro! ¡Pucha, está complicado! Concentración. ¡Ay, que yo soy un duro para esto! ¡Hágale! ¡Hágale, hijo de puta! ¡Hágale! ¡Ay, marica! ¡Varios esqueléticos y me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Es puta, me voy a matar! ¡Tengo un tiro! ¡Tengo un punto de sangre! ¡Un punto de saquepatanque! ¡Ay! ¡Ya tengo dos! ¡Ay, juepucha! ¡Yo me voy a morir ahí! ¡Uy! Está duro esto. Está duro esto. ¿Para qué? ¡Ah, me voy a ir por el techo! ¡Claro! ¡Ay! Ahora, 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 ahora pienso irme por el techo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Después de que pasan las cosas! Es que las pienso hacer bien. ¡Ah, che, bueno! No la necesito más. Necesito más bien la otra. La P, la P, la que necesito. Que yo estoy a punto de llegar a la... Estoy a punto de pasarme este juego. Esa última parte va a ser más corta de lo que yo pensaba. Y también vemos que a muchos les gustó la prohibida. La pequeña prohibida del último video. Si quieren, les doy la página para ver más videos de ella. Pues, si les interesa. ¿Qué va aquí? ¿Y qué está subiendo la...? ¡Uy, aquí! ¡Eso! Listo, está la última parte. Saludos a todos los que me están... Les siguieron esta guía. Ya son de muchos que les interesó este jueguito de Nintendo. Un poquitico olvidado, un poquitico menospreciado. Pero para mí es el mejor que hay en los ocho bits este tipo de madre. Esta es la entrada al jefe. Y ahora sí necesito un poquitico de inspiración. Algo que me anime para llegar a esta parte. Algo que me inspire a matar y a jugar bien este tipo de... Que muevan las caderas, que lo cosen todas las fieras. Todas las mujeres meneando, vacilando como ellas quieran. Derrochando la noche entera, disfrutándolo a su manera. Donde jamás con un clarita, la viejita que todito se espera. ¡Coma! Soy la viejita feliz, que aquí les vengo a rapear. Y con mi 71, creo no lo hago más. Aquí es que no hay... No hay nivel de... De parario, solamente es aquí derecho. Y nos vamos con el sapo. Se supone que es un sapo, pero ese sapo como que... DJ evolucionó. DJ evolucionó una cosa mucho más peligrosa. Ah, este es el monstruo de la carátula. La carátula de la carátula lo va a hacer más demostrar en el último jefe. ¡Qué feil eso! Esa carátula es de las más feas de Nintendo. De las firmas... Aquí le doy una buena descarga de granadas. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las peloticas que rebotan. Menos mal que este es un jefe que está fijo, no se mueve. Que será mucho más difícil así. Si el sapo como cambio de evolución esto y que pucha una cosa asquerosa. Como un alien o algo así. Está bien diseñado. O con las peloticas que no me caigan. Entonces le voy pegando, me busco de la cómoda para pegarle bien en la cabecita. ¿Qué tiene en la cabecita? Tiene otro que tiene un órgano femenino en la cabeza. Tiene otro que tiene un órgano femenino en la cabeza. Hijo de pucha. ¿Qué he dado aquí? ¡Eso! Bueno, y todo último jefe que se respete. Tiene varias transformaciones. Esta seguro sí que es dura. La clave dice la esquina inferior derecha. Y en vez de leer la granada. ¡Ay, rezar para que no me dispare en diagonal! ¿Lo vamos a hacer? Paremos aquí en la esquina inferior derecha. Y pegamosle a justo un gran granazo en las huevas. ¡Quemele esas huevas este tipo de pita! Y rezar para que no me dispare en diagonal. No me pegue en diagonal. Siga así, siga así. No sé si es un error de programación o algo así. Un glitch. Pero el mando es incapaz de pegarme en esta posición. ¡La quité el escudo! ¡Sí! ¡Porite! ¡Porite! ¡Eh, parece chuta! ¡Sí, voy bien! ¡Eso! ¡Ganada en las huevas! ¡Eh, casi que no! Tiene las pelotas de acero este man, pero... ¡El placer de Lester Master! ¡Disfruten esta secuencia! ¡Vean qué belleza! ¡Vean eso! ¡Qué lindo! ¡Esta es una buena recompensa! ¡Tres horas jugando sentado para esto! ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Esta me encanta esta secuencia final! ¡Hay juegos que ni siquiera tienen secuencia! ¡Pero te tienen una muy bonita! ¡Vean esto! ¡El Sofía tercero! ¡Vean qué vaca en el tanque! ¡Con el piloto ahí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esa es la última imagen! ¡Eso! ¡Eso es lo que uno esperaba ver! ¡Esa era la mejor recompensa que había! ¡Para tenerse un juego! ¡Qué bonito! ¡Mate al sapo! ¡Destruí su base! ¡Y veo el horizonte mero ninja guide! ¡De medio río hayabusa! ¡Buenos señores y señores! ¡Muchas gracias por acompañarme en este Full Game Play! ¡Lo jugué lo mejor que pude! ¡Ai el escudo del tanque! ¡Segras a todos! ¡Saludos a todos! ¡A todos mis suscriptores! ¡Todos los que me comentaron! ¡Los que hoy no nos lo comentan! ¡A todos los fantasmas! ¡Muchas gracias a todos! ¡Se ven en un top! ¡Un top 5! ¡Top 10 de algo! ¡De los peores juegos! ¡O algo así! ¡Y el próximo Full Game Play! ¡Va a ser a votación! ¡Y ya voy a decir los nominados! ¡Que estén bien! ¡No venimos nada! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!